¿Te has preguntado alguna vez si la historia que aprendiste está incompleta? ¿Crees que conoces todas las pirámides famosas del mundo? Piénsalo de nuevo. En este vídeo, desvelaremos un monumento antiguo que redefinirá tu perspectiva y alterará la narrativa histórica conocida. Quédate hasta el final y descubre cómo es posible que prácticas de construcción avanzadas ya estaban presentes cuando la agricultura aún no se había inventado. Bienvenidos a Astrovisión. Enclavada en el exuberante paisaje de la provincia de Java Occidental, Indonesia, emerge una maravilla arqueológica que desafía las nociones convencionales sobre la antigüedad de las civilizaciones humanas. Gununpadan, la pirámide que podría ostentar el título de la estructura más antigua del mundo. Este megalito, en apariencia una montaña natural, yace en el sitio arqueológico de Gununpadan, oculto durante milenios bajo la creencia de ser simplemente una colina. El sitio está ubicado dentro de rocas volcánicas del mío plioceno, que comprenden lava piroclástica, epiclástica, andesita basáltica y rocas intrusivas. Al norte, el terreno montañoso se compone principalmente de productos volcánicos cuartenarios de volcanes activos. La construcción de Gununpadan se despliega en estratos, revelando una complejidad arquitectónica que desafía las concepciones tradicionales. Su estructura incorpora una colina artificial, meticulosamente esculpida a lo largo de incontables siglos. Este monumento prehistórico no es solo una mera formación geológica, es un testimonio tangible de la capacidad ingenieril de las civilizaciones antiguas. Una investigación reciente, multidisciplinaria y fascinante, publicada por Archaeology Prospection, ha desvelado su auténtica naturaleza y ha redefinido nuestra comprensión del pasado humano. El estudio de campo comenzó en octubre de 2011 y continuó hasta octubre de 2014, abarcando varias temporadas. Abarcó cartografía detallada, observaciones geológicas y arqueológicas, estudios geofísicos poco profundos, excavaciones de zanjas y perforaciones con núcleos. Es uno de los estudios arqueológicos, geológicos y geofísicos más extensos e integrados realizados sobre una estructura antigua enterrada. Los estudios indicaron que Gununpadan no es simplemente una simple terraza de piedra prehistórica, sino una compleja construcción subterránea con importantes cámaras y cavidades. El análisis de datación por carbono indica que pudo haber sido construido durante el último periodo glacial del Paleolítico, con modificaciones posteriores durante el Holoceno Oneolítico. La publicación original sobre su antigüedad sostuvo que tendría hasta 27.000 años. Esto la convertiría en la pirámide más antigua del mundo superando claramente a la pirámide de Sosser, construida hace 4.600 años en el Antiguo Egipto. La incertidumbre que rodea a Gununpadan no se limita solo a su antigüedad. También se extiende al propósito original de su construcción. Aunque los estudiosos han especulado sobre la posibilidad de que fuera un templo o un monumento ceremonial, el misterio persiste. La complejidad de las capas, las cámaras subterráneas y los túneles sugieren un propósito más allá de la mera utilidad práctica, apuntando hacia una conexión más profunda con rituales o creencias de la antigüedad. La denominación local de Gununpadan, como la Montaña de la Iluminación, adquiere una dimensión intrigante a medida que se profundiza en su análisis. Sugiere que una civilización ancestral dedicó un cuidado meticuloso a esculpir la colina de lava, con sucesivas generaciones agregando nuevas capas y modificando la estructura en forma de pirámide. Este relato, entrelazado con la historia geológica de la región, resalta la complejidad y la riqueza de las interacciones humanas con el entorno en tiempos antiguos. Este enigma arqueológico plantea preguntas fundamentales sobre la evolución de las civilizaciones antiguas y sus habilidades arquitectónicas. ¿Cómo una sociedad en el paleolítico pudo concebir y llevar a cabo una obra tan monumental? ¿Cuál era el propósito subyacente detrás de esta estructura enigmática? Gununpadan, a través de sus capas y túneles, nos insta a reconsiderar nuestras percepciones sobre la historia antigua y explorar la posibilidad de civilizaciones prehistóricas que pudieron haber superado las expectativas convencionales. A medida que los estudios continúan desentrañando los secretos de esta pirámide perdida en el tiempo, Gununpadan se erige como un testamento a la ingeniería y la creatividad humana, retando todas las narrativas establecidas y abriendo nuevas puertas hacia la comprensión de nuestro pasado ancestral. Si estás disfrutando de este vídeo, asegúrate entonces de activar la campanita de las notificaciones y suscribirte a nuestro canal aquí en YouTube. Recuerda que es gratis, a ti no te cuesta nada y a nosotros nos anima a seguir creando contenido de calidad. Prepárate que ahora viene lo más asombroso. Las incertidumbres que rodean a Gununpadan han desatado un debate fascinante en la comunidad arqueológica, generando dudas y cuestionamientos en torno a su autenticidad como la pirámide más antigua del mundo. Las declaraciones vertidas en Archaeological Prospection han resultado polémicas ya que contradicen descubrimientos previos en la región. El arqueólogo Luffy Shandri, perteneciente a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Indonesia, ha expresado que los ancestros de la región podrían haber comenzado a habitar cuevas mucho después, desafiando así la narrativa establecida. Por su parte, el arqueólogo Flindible de la Universidad de Cardiff ha planteado un escepticismo notable al señalar que no existe evidencia suficiente para afirmar categóricamente que la pirámide fue diseñada por seres humanos. Sugiere que la apariencia aparentemente grandiosa y compleja de Gununpadan podría atribuirse más a procesos naturales como la erosión que a la intervención humana directa. Los defensores de la idea de que Gununpadan es la pirámide más antigua del mundo se apoyan en la teoría de que su construcción precede incluso al final de la última era de hielo. Este argumento insinúa la existencia de una civilización ahora desaparecida que poseía la capacidad de erigir una estructura tan monumental. Sin embargo, el arqueólogo Bill Farley, afiliado a la Universidad Estatal del Sur de Connecticut, sostiene que hasta el momento no se ha presentado evidencia concluyente que respalde esta afirmación. No obstante, el estudio es tajante en cuanto a las conclusiones. Certifica firmemente que Gununpadan no es una colina natural sino una construcción similar a una pirámide. El núcleo de la pirámide consiste en lava andesita masiva, meticulosamente esculpida, denominada en el estudio como Unidad 4, envuelta por capas de construcciones rocosas denominadas Unidad 3, Unidad 2 y Unidad 1. El análisis de datación por carbono respalda aún más la larga historia de la construcción de múltiples capas que abarca periodos sucesivos. La construcción más antigua, la Unidad 4, probablemente se originó como una colina de lava natural antes de ser esculpida y luego envuelta arquitectónicamente durante el último periodo glacial entre 25.000 y 14.000 años antes de Cristo. Posteriormente, Gununpadan fue abandonado por los primeros constructores durante miles de años, lo que provocó una importante erosión. Alrededor del 7.900 al 6.100 antes de Cristo, la Unidad 3 fue enterrada deliberadamente con rellenos sustanciales de tierra. Aproximadamente un milenio después, entre 6.000 y 5.500 antes de Cristo, un constructor posterior llegó a Gununpadan y construyó la Unidad 2, que corresponde a una capa en forma de pirámide compuesta de rocas columnares. Por último, el constructor final llegó entre 2.000 y 1.100 antes de Cristo, construyendo la Unidad 1. Es intrigante observar que durante la construcción de la Unidad 1, la Unidad 2 probablemente permaneció relativamente intacta y bien conservada. Pero, en un giro peculiar de los acontecimientos, la Unidad 2 fue posteriormente enterrada, posiblemente para ocultar su verdadera identidad con fines de preservación. Como resultado, la Unidad 2 ahora se encuentra oculta debajo de la Unidad 1, que comprende simple terrazas superficiales de piedra que representan la última manifestación visible de Gununpadan. Este estudio arroja luz sobre las habilidades avanzadas de albañilería que se remontan al último periodo glacial. Este hallazgo desafía la creencia convencional de que la civilización humana y el desarrollo de técnicas de construcción avanzadas surgieron solo durante el periodo cálido del Holoceno Temprano o Principios del Neolítico, con el advenimiento de la agricultura hace aproximadamente 11.000 años. Sin embargo, la evidencia de Gununpadan y otros sitios como Gobekli Tepe sugiere que las prácticas de construcción avanzada ya estaban presentes cuando quizás la agricultura aún no se había inventado. Y esto es todo por hoy amigos, recuerda regalarnos un pulgar arriba y dejarnos tus comentarios, teorías y opiniones. Te dejamos con más contenido interesante a continuación. ¡Hasta la próxima!